Cómo no correr, cómo no reír Si tú estás aquí, para mí no hay fin Cómo no esperar, cómo no sentir Cada respirar, es gracias a ti Me has alcanzado, y no he caído No has ido en vano, sigo el camino Contigo siempre quiero estar, y a tu lado caminar Llevarte hasta las estrellas, y volar mucho más allá Contigo siempre quiero estar, y nunca más dudar Este amor es la verdad, y cada día amarte más Amarte más, amarte más ¿Cómo no cantar, cómo no fluir? Si tú estás aquí, si tú estás aquí, yo soy tan feliz Me has alcanzado, y no he caído No has ido en vano, sigo el camino Contigo siempre quiero estar, y a tu lado caminar Llevarte hasta las estrellas, y a tu lado caminar Mucho más allá, contigo siempre quiero estar Amar, y nunca más dudar Este amor es la verdad, y cada día amarte más Amarte más Amarte más Amarte más Y esto es más grande que riquezas y tesoro Sé que llegaste a mi mundo, estás seguro Le diste color a mi paisaje oscuro Eres mi sol y mi brisa de verano Eres mi amor resumido en un te amo Contigo siempre quiero estar, y a tu lado caminar Llevarte hasta las estrellas, y volar mucho más allá Contigo siempre quiero estar, y nunca más dudar Este amor es la verdad, y cada día amarte más Hanna Sáenz Angi Music Viscos Lás Llevarte hasta las estrellas, y a tu lado caminar Llevarte hasta las estrellas, y a tu lado caminar